...y que hoy conmemoramos aquí. Muchas gracias. Bien, al lado de los diputados. Ya hemos estado el año y expulso al presidente de la Diputación, que no puede venir, soy diputado de la Diputación. La Diputación forma parte también del consorcio para la conmemoración del milenio del Reino de Granada. Y esto es una ventana abierta no solo para la ciudad de Jaén, sino para la transición. Agradecernos al gerente del consorcio y a todo el consorcio que se haya acordado de esta provincia que disfrutemos todas estas periferias que se celebran con 70 años, con tantos obstáculos, con culturas, sobre todo con tradición. Y que sepamos los jienenses y los granadinos, la gente de la mayoría que tuvimos en un pasado común y que hay muchas cosas que se han hecho en el presente y que hemos pasado en esa parte. Yo siempre agradecer su presencia en esta comparecencia informativa para revivir la historia de dos ciudades que ciertamente son hermanas y la conmemoración de lo que significa y representa, en este caso, el Reino del Milenio de Granada. Me van a permitir que, en primer lugar, manifieste mi profunda gratitud por lo que significa la estrecha colaboración entre el conjunto de las administraciones públicas para poder llevar a cabo lo que significa esta diversión, pero al mismo tiempo un recorrido por la historia y por la cultura del Jaén antiguo. Y quiero agradecer tanto a la Administración General del Estado, a la Junta de Andalucía, a la Diputación Provincial, como a nuevo al Patronato de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Ciudad de Jaén y, por supuesto, a la señora Pleguezuelo, responsable de lo que significa la Fundación del Reino del Milenio de Granada, que, de hecho, de haber escogido la ciudad del Santo Reino, la ciudad que, sin lugar a dudas, queda completamente hermanada por historia y por cultura, precisamente por la ciudad capital hermana, Granada, y la que, indudablemente, a lo largo de estos días, hasta el próximo domingo, los jienenses podremos volver a sumergirnos en el pasado y en la historia de nuestra ciudad. Yo quiero hacer un llamamiento a las distintas generaciones de jienenses para que, indudablemente, vengan los jóvenes y los más pequeños a este rincón infantil, pero el resto de ellos pueda pasear por el Jaén de la Sede, por los talleres altesanales, por lo que van a representar pasacalles, así como también obras teatrales, que, insisto, reitero, nos van a sumergir en lo que significa la historia y el pasado de la ciudad de Jaén de manera conjunta con la ciudad de Granada. Por lo tanto, para mí, es un orgullo y una satisfacción que nuestra ciudad, la capital de la provincia, haya acogido esta alcaicería, una vez más, de la mano de la estrecha colaboración del conjunto de las administraciones públicas para que los jienenses, durante este fin de semana, podamos recordar también con orgullo lo que significa una seña de identidad de nuestra comunidad en la historia de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¿Me ayudas o no me ayudas? Nos vamos a hacer a la unisona, ¿vale? Es una experiencia, ¿eh? En esta casilla, el perro, el zorro, el cabra... Presas muy grandes, 6 kilos de... Y coge fresas de más de 70, ¿eh? ¿Más de 70 kilos? Más de 70 kilos que llega a coger... Pude coger también, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde toca? Por aquí. Que se enfada, ¿eh? Que se enfada, ¿eh? Que se enfada. Que se enfada. Me encantan las enas cadenas que están dejando esta fecha. Soy de aquí, le voy. ¿Puedo ponersele a ella? ¿Puedo ponersele a ella? Pero no, ¿qué le voy a alargarle, por favor? Ha, 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 ha. ¡Puedo ponersele a ella! ¡Hadrío! ¡Diti por aquí, diti por aquí! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar, ¿eh? Mira para acá también, a calle, que quiere... Señor alcalde, quiero darle las gracias en su nombre y en el mío por haber cortado el agua de la fuente para que su exhibición sea posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Tú quieres... Cristóbal, ¿quieres probar? Prueba tú también. Cristóbal se atreve, Cristóbal. Cristóbal se atreve también. Eso te ha dicho que pesa, ¿eh? Qué pesa, ¿eh? Hombre, ¿me lo vas a contar? ¿Me lo vas a contar? Qué bonito, ¿eh? Qué guapo. Gracias. A mí me ha dado un abrazo y un pato, ¿eh? Y que son preciosos. A mí no me da miedo. Yo tampoco. Hombre, lo que pasa es que con... Que impone, impone, impone. No, hombre, pero son... Sí, sí, sí. Pero son nobles, son nobles. Sí, son muy nobles. Vamos a... Este es el pajarillo de impone. Ha comprado unos insectos de madera. ¡No, hombre! 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 Aquí pone que esto tiene 500 gramos. Vamos a primero controlar si pesa 500 gramos. ¡No, hombre! Muy bien. Parece... Parece... Parece que... Que sí, pesa 500 gramos. ¡500 gramos justo! ¡540, eh! ¡540, eh! ¡540! ¡540 gramos! ¡Se ha llevado 40 gramos de madera! ¡Así está ella de feliz por comprar en esta alcaicería! ¡Y es más! ¡Es madera de calidad! ¡Es madera de calidad! ¡Es madera de madera! ¡Madera de calidad! ¡Van a haber comprado en esta alcaicería! ¡Porque no hay nada mejor en esta vida! ¡Que comprar en la alcaicería! ¡Porque Ará es grande! ¡Y generoso! ¡También han comprado un producto fuera de la alcaicería! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Ha comprado un trapo! ¡Un trapo! ¡Un trapo! ¡Ha comprado un trapo! ¡Y se lo han vendido como un trapo de lana de oveja merina! ¡Y esto! ¡Esto no es lana! ¡Esto no llega ni a pana! ¡Compruebe! ¡Compruebe! ¡Esto es lana! ¡Esto es lana de oveja merina! ¡Calienta! ¡Me lo deja! ¡No! ¡No es de lana! ¡Compruebe! ¡Toque! ¡Esto es lana, caballero! ¡Pues le han dado una caca de trapo! ¡No le han dado panas, sino caca de las vacas! ¡Eso por la vez comprado en esta alcaicería! ¿Alguien nos muestra algún producto? ¡Aquí tenemos una compradora! ¡Viene por aquí corriendo! ¡Una compradora contenta y feliz que ha comprado en la alcaicería! ¡Ven que ha comprado un momento! ¡Ya ha comprado! ¡Cuántos kilos! ¡No te pongo aquí! ¡No te pongo aquí! ¡Ha comprado piedras aromáticas! ¿La habrán engañado? ¡No te preocupes! ¡Seguramente no! ¿Por qué? ¡Porque ha comprado en esta alcaicería! ¡Miren que cara de felicidad! ¿Por qué? ¡Porque sabe que los productos de esta alcaicería son de la máxima calidad! ¡Ha comprado un kilo de piedras aromáticas y vamos a comprobarlo! ¡Espera que lo calibro! ¡Vale un kilo! ¡Un kilo exacto! ¡No! ¡Un kilo doscientos! ¡Mira, mira cómo se va! ¡Un kilo doscientos gramos! ¡Doscientos gramos! ¡Gratis! ¡Sí! ¡Qué felicidad! ¡Y! ¡Le han dado! ¡Que son aromáticas! ¡Que son aromáticas! ¡Son aromáticas! ¡Son aromáticas! ¡Que huele a fañita! ¡Eh! ¿De qué aroma? ¡Pues... ¡De bergamota! ¡De bergamota! ¡De bergamota! ¡A ver! ¡Uno que... ¡Huele! ¡Huele a bergamota! ¡Sí! ¡Huele a bergamota! ¡A la puta! ¡Que huele a bergamota! ¡Me he sacado bien! ¡Bergamota pura! ¡A mí yo no digo nada! ¡Pero sácame bien! ¡Y ahora! ¡Un pasito para adelante! ¡Porque le vamos a comprar! ¡A la compradora de la tarde! ¡Feliz porque se lleva 200 gramos de más! ¡Está recorriendo a la compradora! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Porque Alá es grande! ¡Y generoso! ¡Adiós! ¡Boo! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¿Por qué ha hecho la foto? ¿Escribiendo o...? No, pero mira, escribir y carácter. Ya ensayamos. Así ves más caché de que sabáis escribir, por lo menos. Mándalo para que cuando yo les mando las fotos... Oye, mira, aquí estoy haciendo un taller. Ya sabemos, ya escribí. No, es que normalmente llevando, por ejemplo, algo de esto, tienes que llevarlo así un poquito, aunque sea por ejemplo... una mesa, sí. Muy bien. Por eso, que sí también. Pues, voy a llevarle el teclado y el soñón, para que lo escriba a ella. De acuerdo. Que mi hermana tiene una letra muy mala, así que me va a decir que le escriba a ella. Que tiene una foto. Venga, vuelta y lo bajó. ¿Hasta la carta, eso? ¿Visten? ¿Ven? ¿Lóra? Tiene un ofrendedor por ahí. ¿Eh? ¿Le da un ofrendedor? ¡Vamos! Verde, rojo y aculón Verde, rojo y aculón Telas de lino, lana y... Así Verde, rojo y aculón 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 No, 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 no. No, no. Sí, sí, sí. ¡Papá! ¡Papá! Oye, que ahora vengo por el pimentón y por los tomates, ¿eh? Que se cambian de la fluencia y... Ya, ya te he visto, pero oye, que tú tienes que ir. No, no, no. No, no, no. Seguro que no. No, no, no hay gente. Paso que hay un niño chico a los... No, no No, no. No, lo recibe... No se me lo č pecio. I, II ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Allá abajo tampoco? ¿La asociación y a qué mamá nos pasa, vale? ¿Ya? Sí. Bueno, pues yo me llamo Maribel y pertenezco a la Asociación de Mujeres Cerámicas de Jaén entre Caña y Barro. Y el material que ofrecemos, pues cerámica, como podéis ver, en los trabajos que realizamos, pues intentamos que Jaén se conozca, puesto que hacemos mercados aquí por la zona, en la provincia, pero también los hacemos fuera. Y una de las cosas que llevamos son los lagartos, que los puedes ver. Los lagartos que están hechos todos de barro, el trato que tiene es para las distintas texturas y la mezcla de cinco barros para que salgan las vetas de color. Es todo artesanía. Es todo artesanía. Los olivos también nos damos a conocer. Tenemos olivos de imanes, olivos de alfileres, olivos desmontables, que esto os gusta mucho, porque tú las copas las puedes poner como quieras. Después, pues, tenemos también, dedicamos tiempo a lo que es el reciclado del cristal, que allí, pues, es una serie de estrellas que están hechas con cristal, pues, de alcazar, de cruzcampo, de bombada y de solantecabra. Todos los cristales los reciclamos y le vamos dando la forma. A la asociación vienen, pues, las socias, quien quiera se pueda hacer socias, es una cuota al año de 20 euros, creo que era. Y damos cosas también. Las socias vienen, participan, van haciendo sus trabajillos. También las que tenemos más experiencia, pues, vamos enseñando técnicas nuevas y demás. Y el trabajo que hacemos ya está habiendo. El lagarto lo puedes ver en distintas modalidades. En botas, en portabelas, lagartos sueltos, la dragona, que es la anfitriona del puerto. Tenemos un blog, un blog, pero que poniendo en Google, asociación, poniendo en Google, mujeres ceramistas Jaén, ya salimos de primera. No tienes que dar, es más fácil hacer eso que dar la dirección. Hay que ir. Hay una tecla, con un hombre que tenía, hay quien le llaman, no lo que está grabando, no lo que está lavando de tangent. Le llaman charla, y si se ponen que es, cringe que cierre una cosa. Es la entendente de la guitarra aunque en sí, no te haya dado. Luego, claro, es un chocimus,UDLU spending, tiene muy claro. Gracias. 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 Gracias.